¡Viva el comandante! ¡Viva! Más empleos y desarrollo sostenible es la principal expectativa de los nicaragüenses para la nueva gestión del presidente Ortega. El mandatario asumió este 10 de enero un nuevo periodo de cinco años como gobernante del país centroamericano. Nosotros esperamos en principio que sigan llegando los cambios sociales al país, que sigan inaugurando este hospital, que sigan cambiando las calles, que se sigan inaugurando nuevas calles para el pueblo, nuevas casas dignas que benefician a las personas con mayores problemas. Y bueno, le damos la honra, la gloria primeramente al Señor para que sea Él dirigiendo este nuevo mandato, este nuevo tiempo. El reestablecimiento de relaciones entre Nicaragua y la República Popular China no fue pasado por alto. Los nicaragüenses creen que en el próximo quinquenio habrá más oportunidades para el desarrollo. Tenemos la expectativa de los grupos chinos y el grupo ruso, que vienen y quieren meternos a un comercio y a una dinámica que no nos proponen los Estados Unidos, de ganar-ganar, sino que los gringos no proponen nada más. Voy a poner el sello nuestro y vos ves cómo se hace, que se muera de hambre la gente. Otra expectativa es la continuidad de programas sociales para combatir la pobreza y promover la economía creativa. Yo soy testigo, yo trabajo por mi propia cuenta y he tenido apoyo desde el gobierno a través de programas de usura cero. La verdad es que estoy sumamente emocionada porque significa tanto para nuestro pueblo más avances en educación, en la salud, en las carreteras. Los nicaragüenses esperan que la nueva gestión de Ortega Saavedra transcurra en paz. Pablo López, TV Noticias.